Levanta la mano los que tienen amor en lejos Levanta la mano los que no pueden superar ese amor que se fue lejos Vamos a cantar alto cuero Si se marchó sin un adiós que se vaya a la A ver no se escucha, no se escucha, vamos Si se marchó sin un adiós que se vaya a la Porque después de mí, y si un amor se va, ¿cuántas vuelven? Diez con tres de yapas, ¿sí o no? Mi bailarina llorando por ese flaco de siempre ¿Y dónde están los que cuidaron ese amor? Los que dieron todo por esa mujer Y al final fueron engañados, cachudos, decepcionados ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Solo por eso estoy llorando ¡Cuántas cachorro! Si lo único que hice fue darte amor Si lo único que hice fue llevarte en mi carro Si lo único que hice fue pintarte los labios Si lo único que hice fue brindarte amor sincero Llevarte a la casa cuando estabas hecha la re quemosa Hacerte dormir cuando tenías frío ¿Por qué te vas? Por eso estoy llorando Te burlas de mí Te burlas de mí Dime qué fue, dime qué lo que hice mal ¿Por qué me pagas así? Giovanni Producciones 10 sobre 10 No me querías, por eso me traicionaste No me querías, por eso me traicionaste Te burlas de mí Dime qué fue, dime qué lo que hice mal Dime qué fue, dime qué lo que hice mal ¿Por qué me pagas así? Ay, ingrata Donde quiera que te vayas Donde quiera que estés Cómo olvidar de ese amor bonito Cómo olvidar de ese recuerdo bonito ¿Sí o no? ¿Y dónde están los solteros de la noche? Soy soltero A ver qué pasa, vamos a ir más fuerte Soy soltero Yo no quiero agua Soy casado Hago lo que puedo, no más, ¿sí o no? Giovanni Producciones DJ Clever in the Mix Seguimos compartiendo Con la voluntad de Dios Suatabesto Levanta la mano Los que lloraron por un amor ¿Dónde está una mujer que me ha llorado sanita? Chontaberto, presente Bienvenido, flaca, a los años Yo pensé que ya te fuiste a la Johnny Acordarás que aún seguís sintiendo Raimi Cañani Y de amor se muere Y de recuerdo se vive y grata ¡Soltero por siempre! ¡Soltero por siempre! ¡A la arriba! ¡Cantamos, cantamos, cantamos! ¡Cantamos, cantamos, cantamos! ¡Quiero ver en tus lindos ojos! Una lágrima Que te brote por mí Una lágrima Que te brote por mí Si tú lo quieres amor Yo te llevo conmigo Tenerte yo siempre ¡Como! ¡Eso! Si tú lo quieres amor Yo te llevo conmigo Tenerte mi corazón A los amigos que están tomando esta noche Les recordamos que trago ahí gratis en el fondo Solamente la cerveza tiene que comprar Levante la mano Los que no pudieron amar a dos amores Levante la mano Los que quisieron amar a dos y no pudieron Por ahí dijo Raimi No te puedo querer Estoy comprometida Lo siento ¡Suelta loco! Y para mi negrita con mucho amor ¡Allá en la tierra de la caña dulce! ¡Oyelo! ¡Obsabor, mami! ¡Así se baila con Raimi Cañani! Mucha gracia Azuzcal Mucha gracia Dolorosa Cantamos, cantamos, cantamos Me grita negra del alma ¿Por qué no quieres que llueva? Me grita negra del alma ¿Por qué no quieres que llueva? Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a quererte Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a lucharte Así estaba la noche, medio nublada En aquellas cotilleras El de dejar mi recuerdo En aquellas cotilleras El de dejar mi recuerdo Cuatro lindas florecitas En ellas estará mi nombre Cuatro lindas florecitas En ellas estará mi nombre Medio nublado Medio frío Como el corazón de mi ex Así estaba la noche, ¿sí o no? Medio disimulada, meinando Como dice Único Vix Si esa camioneta blana Me grita negra del alma ¿Por qué no quieres que llueva? Me grita negra del alma ¿Por qué no quieres que llueva? Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a quererte Si así estaba la mañana Cuando yo empecé a quererte Y levante la mano a los solteros de la noche Y donde están los casados Donde están los casados de la noche Las casadas Levante la mano a las mujeres casadas Las que mandan en casa Ah, no, pues Levante la mano a los casados Los que no son Warmi Machachina Warmi Macana Warmi Canja Pesoñochina Los que son macho alfa Todavía, levante la mano Los macho alfa Es como Raimi Cañari Sí, señor Y solo por eso Grito fuerte Soy soldero Yo no quiero agua Mañana, mañana Lo voy a ir Pasado, pasado Me voy a morir Con ese, con ese Te quedarás Con ese Con ese Mucho pasión Suelto maestro Tengo una pena en el alma Te ha morido el corazón Tengo una pena en el alma Te ha morido el corazón Eso es mi desconsuelo Tengo una pena en el alma Tengo herido el corazón Eso es mi desconsuelo Se acabó quien te quería Porque mañana me voy Eso es mi consuelo Se acabó quien te quería Porque mañana me voy Eso es mi consuelo Se acabó quien te rogaba Se acabó quien te rogaba Quien te llamaba Quien te escribía Quien te decía Vamos a darme una vuelta Porque mañana me voy lejos Voltecito, voltecito, voltecito Si quieres que yo te quiera Te pongo una condición Eso es mi desconsuelo Si quieres que yo te quiera Te pongo una condición Eso es mi desconsuelo Que lo tuyo sea mío Y lo mío tuyo no Eso es mi consuelo Que lo tuyo sea mío Y lo mío tuyo no Eso es mi consuelo Sofani Ponchones Papá Su amigo de siempre Desde la tierra de la caña dulce Rontane con con el mundo